Chicos, nuevo video en Youtube Hoy tenemos un nuevo video un tanto distinto Como habéis visto el video anterior He dicho que iba a subir Básicamente las 5 series de la RBCS Que comente en Team 3 Voy a hacer una introducción rápidamente Esta es contra Gentlemage El mejor equipo del mundo actualmente El que ha ganado la última Major Creo que ha quedado un video interesante A ver si ganan nuestros chavales Disfrutad del contenido este Y dadle like Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Pero aun así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis videos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Empieza Gentlemenge contra Team 3 Los recientes campeones del mundo diríamos Porque ganaron la Major contra el equipo de Marvy Si los mensajes de Steam lo sé No sé que me han puesto pero lo sé Lo sé, no sé que me han puesto Métete que te banean Métete que te baneen Que rico Vale la pena, espontáneo salta al campo El maxi está feo eso Un segundo chavos, voy a responder A ver por qué Bueno mira no voy a responder Perdona por la tabugada chavos 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 No tenía punta de la screen en ningún lado This what it is Miré el calendario vi que estaba vacío Y... pero resulta que era porque estaba apuntado en otro lado No sabía Me ha faltado contexto ahí eh Oye se ve el overlay como que ocupa un poco el... Bueno ahora lo muevo ¿Cómo quedó esta que? Pues aquí estoy jugando ¿Me ves? No sabe que se la come, está muy bien Top 2 Europa Joder han pasado años ya de eso eh Se echa de menos el español eh, en verdad Vaya pa... Oh que para donde no ha saci Bien chaval Es que que has dicho? Se echa de menos al español eh Hombre a día de hoy después de... Hostia A día de hoy sigo siendo el quinto español con más earnings Por ahora Sigo aguantando Estoy en el top 5 aún Por encima mío está Dorito, Cerrerre, Atomic y Marvy Y también te digo que Dorito está... Por el puto gamers 8 eh, si no estaría yo delante aún No, es que Cerrerre No, es que Cerrerre... Pero bueno que tampoco estaría lejos eh Para tu... Primero el Marvy si... Primero el Marvy y con bastante diferencia la verdad No hay pasos prohibidos eh... Eso Colt que bien... Que bien... Ha pensado digo... Eso va a dar al palo, ¿sabes? Me gusta... Lo único que ha ganado ha sido una palmadita en la espalda Y gracias... Bueno tú lo vas a quito chetado eh... A Marvy ganó una mayor, no un mundial De... El mundial lo ganó de... De suplente Era suplente ahí No, créeme que se llegará más... Vale que hay bastante más dinero Puede que me supere por eso no sé... No sé cuantos tiene... Yo sé que antes era yo el quinto... Y que... El que más acercaba a mi creo que era el VK y el de Mensa Y el de Mensa estaba retirado y el VK estaba retirado y ahora está jugando en África Así que no sé... Yo con la tontería gané bastante eh con un Carmine... Parece que no pero con un Carmine cuidado eh... Con un Carmine me llevé... Me llevé cositas... ¿Vas ganasteis el... El torneo este de Preciso? O sea es que claro... Es que el WP ya eran 10.000 pavos eh... Cuidao... Y luego... El WP fueron 10.000 pavos eh... No hay que destinar... Bueno... Bueno el primero es que no los estampastic me acuerdo bien... No el primero no fue el segundo... Fue el segundo... El primero fue un top 4 eh... Ah... Si... A lo mejor al revés... El primero un top 4... Estuve a un gol de estar en... Estuve a un gol de estar en otra final... Perdimos en el Game 7... A lo mejor eso... Perdón... Si lo hemos visto Jimby... Hostia... ¿Tanto de saco? ¿De donde he sacado yo tanto dinero? ¿Donde esta ese dinero? Que alguien me lo explique... No lo se... ¿Donde esta ese dinero? ¿Está? Duro eh... Duro... ¿Que me da money bro? ¿Que me faltó ese Carmine que estuviste eh? Prefiero no hablarlo vale... Cada uno sabe lo que faltaba... Mira... If I speak... If I speak... If I speak... Hostias... If I speak... Ese equipo iba muy bien... Hasta que cierta persona... Le apetecio dejar de jugar... No se lo que faltaba... Ok... Han echado la vez conmigo... Si, si, si... If I speak eh... Venga... Todo el seco... Nada... Si entre el match costará eh... Los bolsillos de Perro Sánchez eh... Sobró Marbella Vice... Eso es correcto eh... Le sobró Marbella Vice... Estuvo guapo jugar un regional... Con mi compañero... Teniendo 6 horas en 2 semanas eh... Y eran 6 horas de Screams eh... Cuidado... No, 6 no eran... Pero eran 12 o 13 o algo así... Los citas que tiene uno, no? Menos horas que yo cuando tenía depresión... Imagínate... ¿Te han igualado estos dos? No... A ver... Es que ahora favoritos... Gented Mage... Pues yo creo que pueden sorprender... El equipo de Mario... Lo que pasa es que... Los dos code han sido porque han hecho dos Double Commits... Bueno... De segundo al menos... Uff... Vaya toque de mierda... Si te pega un Pepo... Nada... Ojo... Se ha ido un poco eh... Ojo... ¿Un Noazaki? Si... Vale, vale, vale... Es que no tiene boost... Fic... ¿Un Marby yoyo? ¡Psycho! ¡Psycho! Era Psycho... Era Psycho... Ahí era un Psycho de manual eh... Oh... Eso es buenísima... No tiene boost en Marby... ¿La mantiene? ¿La mantiene? ¿La mantiene? ¿La mantiene otra vez? ¿Nosaki? No... La va a bajar... Oh... Llega... Nooo... Tengo que mirar Whatsapp... Lo siento... Oye... Lo de que los cagamos encima en todos los kickoffs... Y no metamos ninguno... Qué... Qué broma es... Bueno... Yo confío en que no hagan double comics como antes... Porque han sido de todos los jodos igual... Literalmente los únicos players que han tenido han sido de eso... Venga... Tortón queda pegado eh... Le tenía ganas... Ay... Ay... Qué cagado encima tú... Qué paniqueada el catalismo... Oh... 2x1... Que alguien vaya a petar... Que alguien vaya a petar... ¿Por qué no va nadie a petar? ¿Por qué nadie va a petar? No sé... No tendría gusto... Que cuidado que viene misil... Hola a tu... Vale... Llega... Llega... Papá esta que sabe que tuvo gemelos... Hola, papá... Hola a tu... Esa es correcto... El chico de arriba es neomaxi... Las camas están bien puestas ahí donde están... ¿No chavales? O queréis que las quite... Durante el gameplay las quito o las dejo... ¿Qué hago? Están bien... Ay... Tío... Lo que puedo no de los... Los cabrones de Sientelmitch... Juegan súper ordenados... Tío... Qué rabia dan... No juegas nada... No juegas nada... El de arriba se stack... El de abajo... No lo sé... Esto sería como día 4... Sí... Vine, ven... Fija de arriba... Me estás llamando feo, mulo... Vea, Godazo... Venga, tú... Double commit... No queremos... Double commit... Toma, Double commit... Uy... Yo no... Yo no me clasifique, chavales... Perdí un día 3... La profadaos... Venga, mano... O sea, que haz tú... unas mecánicas de esas tuyas... Que se te dan bien... Si... Uaaa... El de arriba ha estado... 5 de España... Una polla, hermano... Ojalá... 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 Venga, va, va... Ojalá... Ojalá... Sabéis... ¿Sabéis que? Mi Azabus gano... Una mayor... Y... ¿Por qué? Pues el Alphabuzz que está usando Yuishi Es el mío, es el que se lo vendía a él ¿Lo has vendido a él? Hostia, tremendo Es el correcto, Javier, cuidado, eh Cadito que es algo Lo fuego Alphabuzz, no Vale, sí Te estoy pegando mis expresiones, eh, ya No Yo lo he dicho siempre No, no, sí Sí Venga, toma por favor, que no vas a saque Ay No, tú voy a acabar de Ay, madre mía No saben de defensa, eh Guay, ya están hacerísimo todos, hermano Bueno, no, no, estamos bien, estamos bien Sí, pero a ver qué va eso, que no tenemos ni uno No, 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 estamos bien Estamos bien, estamos bien Bueno, 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 se cagan encima Eso soy yo cuando Nene me empieza a empujar todo el rato, eh Literalmente Sí, literalmente Siguen secos, eh A ver Pino, yo no desconozco la situación sentimental de Valkyrie, la verdad Honestamente, eh Lo que estén defendiendo como jabatos, ¿qué coño es, tío? Y lo de que nos llamas gemelos, también, qué broma es esta, ¿tú? No, sí Gemelos en el blanco de los ojos, ¿por qué más? ¿Otra cosa? Ay Sí, sí, sí No, no, cerdo, cerdo, cerdo Cuidado que viene Vale, a ti también Venga, tú, lo has la quito chetao Cuidado con eso, que viene, que viene el coco No, Valkyrie, porque Pino ha comentado algo respecto a ti, bro Yo he dicho, desconozco tu situación sentimental, ¿sabes? Ay, qué pena Cuidado con esa, eh Esa es buena, esa es buena Parece que no, pero es buena, eh Vamos, cataclismos ¡Hala, qué mierda de hito! ¡Qué mierda, hermano! ¿Vale? Cataclismos, 1v1 Hostia, se me había pegado tú A ver, el 1v1 tiene poco, la verdad A ver, si voy a dar un buen toque ese que tiene un ajo ¡Ojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Cataclismos empujando, cataclismos empujando Y un muy buen tiro, ¿eh? Un muy buen tiro, de nuevo, así aquí Vaya torta que ha pegado el cataclismos También te iba a se bajar, ya me cago Bien, chavales 1-1 Eso refiere a mí ¿Gratis, seguro? Yo creo que sí Evil Stake Evil Stake, ¿qué significa? Neos Es buen pase La contraparte de distante Para mí es mejor, con el de vida de respeto Nene Creative, la verdad Neos no es malo Es pick SSD Pero no juega Uy, casi se mete en bloquea, tú Oye, es 2-1, ¿eh? Si lo hacen bien ¡Vaya tiro, tú con el culo! Madre mía, tú No, pero Nene llega a 2k Y cuando juego yo con él, con Nene Y mira que va con ping Me es bastante asequible El poder ganar Yo soy un 0 a la izquierda, chavales No, ese tampoco Bueno, a ver, aquella vez Aquella vez que jugamos con Torres fue duro, ¿eh? Gris Bueno, pero porque Torres es como es El comando ID, ¿qué coño es, tío? Por la puta cara A ver, pone si lo ha tenido otra vez ¿Cuándo puedes jugar con Neon Maxi? Aquí lo tiene Pero están jugando BRT ahora mismo No puedo meter la tecla ahora otra vez Porque digo, no voy a ser que toque algo Que me meta en el partido, tú Me da miedo ¿Sabe todo el rato el mismo o qué, tío? Oye, me ha llenado el pit Es que, tío ¡Uy, qué paradón! Volando los chavales ahora, ¿eh? Pon Nene Creative, pon Torres, pon las de todos Sin problema Pon la mía también por ahí Tragadón R, ¿eh? Yo ni tengo, así que Yo por tener ni tengo Así que ya ves Buena pregunta, Naiko Tragadita, ¿eh? Vamos a ver A ver, es que sí Un poquito Y tachismo y ses Nos hemos abierto como las aguas, tú Prime de nivel, boada, Ray Dios No, menos mal No, menos mal, no Oye A de forzar arriba te vas, ¿sabes? No vas aquí ¿Te lo tengo que enseñar como a Nene o qué, tío? ¿Dónde vas? Quiero ver arriba Quiero verlo Tiene que seguir los consejos que vería Nene, ¿eh? Forzar arriba, bro Tío, ¿en algún momento ganaremos un puto Kiko? ¿Nos saldrá favorable alguno? ¿O vamos a seguir así? ¿Otra vez se la ha comido? Ah, no, ahora ha sido el catarismo ¡Oigo! ¡Venga! ¡Ay, qué pena! Si se come el fake, era gol, ¿eh? Claro que sí O no, hasta aquí Hostia, pues casi piquea, ¿eh? Esa es buena, esa es buena, esa es buena Esa es buena No tenemos, no es buena No tenemos ¿Le pumpeas? No, no le pumpeas La pumpea ahora, ¿eh? La ha mandado hueca, tú La ha reventado La ha jugando Nene, ¿eh? ¿Ojo? ¿Ojo? No, no, ya, ya, catarismo No, no, ya, creo Ya ¡Ay, Dios mío! Ay, yo de dos No me lo creo, catarismo 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 El catarismo se ha cagado encima, tú Catarismo duro, ¿eh? Dura comida de palo, ¿eh? Bueno, story Ha hecho una strat Oh, es el gol Tragadón Bien, catarismo Una tragada por otra tragada ¿No está mal? Tragada en tragada, va esto, ¿eh? Tragada potente, además Sí, sí, sí Ha quedado un minuto, se fue a remontar aún Vaya A ver Vaya Que buen corte Si ganasmos algún putísimo kickoff No estoy abajo ¿Contra quién está jugando Ray? ¿Lo sabéis? Ah, es verdad que no funciona 100% Ostias Vaya No, eso no es Vaya pepo, bro Vaya pepo Digo, ha entrado a 142 142 135 ¡141! ¡Me cago en la puta! Joder, tío Me joden, tío ¡Ojo! ¡Ay, qué pena! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver, yo sí! Este partida no más ha sido, estoy viendo que objeto, ¿eh? La verdad Partido duro de ver, ¿eh? 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 La verdad es que sí ¿Cuánto vamos en el global? ¿1 a 1? No, para ellos Bueno Hay margen de error Pero solo este partido Ahora es que sí, ¿eh? Como que noto que no va a Saki, se está tirando a todo y no gana ninguna, ¿tú? Os digo que están fuera, un poco ¿Otro? Ode S21 de una Galaxy Ok, ok Bueno, bueno, están fuerísimas Están fuerísimas este game, hermano Es que está venta, venta tras venta el pobre Marvy, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Precio, tú! Continuamente, Diego Este partido está siendo duro, ¿eh? Este partido está siendo... Este partido es un proceso al siguiente partido Porque están mentalmente fuera, tío Van los dos al kickoff, hermano Sí, sí, es una strat nueva ahora, tú Hacen bastante Es que no entiendo nada Porque van los dos al kickoff y luego en el último se pumpea Sí, sí, es una strat, no es coña, ¿eh? Es nuevo ¿Nuevo meta o qué? Lo empezaron a hacer el Carmine Corp y ahora la gente lo imita ¿Vas a ver lo típico de... Lo hizo por accidente y todo el mundo lo usa ahora? A ver, es que normalmente ganas el kickoff Entonces hay uno que se ha de disparado Y pilla el bus normalmente más rápido de medio Más o menos, así resumidamente Vete, voy a ir así y seguimos Pues bueno, nos han humillado este partido ¿Qué opináis, sabéis? Yo bien, la verdad Al menos no ha sido en Brasil Bueno, espérate Vale 2 a 1, da igual Razer mental Sí, eh Todas las ambientes Ojo Hemos ganado un puto kickoff Qué sorpresa Sí, pero Marvy sin boost y tiene el bag en ellos, eh, los Funi Vale, tiene margen Ah, ya está, me va a salir para cocinar Pero Juicy va como a Yvoki, tú, eso de la polla Y tal que te iba ganando 2-0 este Es el partido que estás jugando Mira, llegas a meter eso Y me tocan hasta los cojones, imagínate Ahora sí que hay drops, Johnny, ahora sí que hay drops Bueno Está bien, está bien Más mal que el cataclismo se ha dado la vuelta Bueno, demo Mira, vamos a por café cuando termine la serie Iré a por café Te salta un mensaje, Darío Ojo Y además, si das arriba a derecha Te das clic a tu imagen Hay una opción que te pone Eso, si estás desde el PC, claro Te sale drops Te metes ahí y te sale el porcentaje que llevas Y cuánto te falta Bueno, pues Juicy se acaba de comer un palo Van aguantando poco a poco, claro que sí Están jugando al desgaste, yo creo ¿Al desgaste? A ver quién se cansa Te han perdido, Atomic Es que hermano, están haciendo todos montones de nada Están haciendo tiros vacíos a la portería Todo tiros vacíos a la portería Yo no sé si es porque soy un poco hater o algo Pero es que te juro que noto el Noasaki más perdido Está saltando a todo Nunca tiene boost No sé Sigue sin boost Ahí, bueno, ahí tiene que forzar Pero Ahora el que está despertando es el cataclismo Sí, el cataclismo está jugando bien Pero claro, luego pasa esto O sea, Mario le hace bien un challenge Forzar arriba tal Y se la come de dos Pues no sé No tienen boost Pero Tragadón espetacular Sí, hasta que lo sigo atrás Un bueno Sí, sí Superdado del Partner Plus, chavales Si me podéis suscribir Se agradece Con el tier 1 Va a poder ser Pero un prime también lo acepto Bueno, hay tiempo Venga, tú vaya a ver sitio La pequeña de la esquinita La Fórmula 1 Dices Oh, hay quali, ¿no? Sobre las 10 y algo Me voy a ver A ver, supongo que habrá terminado El Barbie, ¿no? Las 10 Sí, hombre, sí Estamos de la segunda serie ¿Cuántas has jugado en hoy? A máximo 5 O sea, que son Sí, bueno Las 10 empezaría Las 10 ya habríamos terminado La última empezaría a las 9 Si ganan la quinta Me joden, ¿eh? Que me toca hacer la cena, tío A ver si ganan 3 a 1 O 3 a 0, tío Esa es buena Vamos, cataclismos No Hombre, no, yo Mejorate, mi rey Ay, que bichu Ánimo, ánimo, pero Cúrate, hermano No Venga, tú Pues yo debería tener No sé La verdad Pasan buena Por Sebas haber nacido antes Un saludo Toda la vida, Sebas Venga, no, no, no Saki, que me refiero Que está perdido La torta la ha pegado Por la verdad Ahora hace un challenge Teniendo full boost No va, no va Es la relete, Secos Este es regional Y yo estoy expecteando Siendo el streaming oficial Del equipo de Team 3 Oye, hay que marcar gol, ¿eh? Esto no puede ser Es tan buena Ay, que pena Le ha llegado a dar, hermano Y habría sido un puto golazo Que pena, tío Madre mía A eso me refiero No sé, aquí está Vamos Bueno, la ha empujado al menos Esto puede llegar a gol No Cuidado Vale, buen corte el no Katalism sin boost Bueno, mal No lo ha dado a pillar, ¿verdad? No Muy buen block Pero lo hace el block Ojo, ojo Marvy está más seco Ay, Dios mío No, no llega ni a toña Desde donde estaba ni de puta Ay, Dios mío Por dos Bueno 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 Mata, edo, mata, edo, mata, edo Mata Buah, que duro Marvy está jodidísimo ¿Sabes cuánto lleva sin boost, pobrecillo? No hay manera, tío No hay manera GG GG Pues no, han perdido 3 a 1, chavales Se ponen 1 a 1 de la serie Bueno, 1 a 1 en el subizo Perdón Si, pues no Ni, pues Si, pues